El diario de un rudo Estamos en el programa del mes del adulto mayor, es patrocinado por el señor alcalde de La Estrella Es mi concepto personal del alcalde, excelente, maravilloso, sin palabras, humanitario Y es muy pendiente del adulto mayor, y no solo del adulto, de los niños de la estrella Me la paso crudo, mi mujer me corrió, dice que soy vagabundo, mujeriego y bebedor Ahí vengo crudito y amanecido, crudo y amanecido, todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido, crudo permanente, pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar, pero me tomo todo El señor alcalde la colaboración y que se siga manejando así de bien Un agradecimiento de todo corazón, para el señor alcalde y toda su comitiva Por estar tan, 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 es que las palabras sobran Tan pendiente del adulto mayor, mil, mil, mil Debería mucha gente si el mar se volviera pulque El ni agarra agua ardiente y así no hay quien no disfrute Debería mucha gente si el mar se volviera pulque El ni agarra agua ardiente y así no hay quien no disfrute El ni agarra agua ardiente y así no hay quien no disfrute Gracias.